Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver cómo instalar el SAP de el tema EduBin, este tema profesional que nos permite crear una academia con lendas de una forma bien fácil y muy muy sencilla. Antes que todo, vamos a entender qué es un SAP. Un SAP es un archivo que se importa dentro de lo que es WordPress y que incluye todo lo necesario para empezar o para llevar a cabo un tipo especial de proyecto web. Me refiero a tema, plugins, configuración, contenido incluso, que te va a permitir llevar a cabo de forma rápida un determinado tipo de proyecto web. Por ejemplo, este SAP en lo particular es para poder crear una academia en línea o un sitio web de una escuela o una universidad que quiera vender sus cursos en línea utilizando lendas y el tema EduBin. De esta forma, con el SAP ahorras muchísimo tiempo, ya que normalmente cuando tú empiezas un proyecto WordPress, pues tienes que empezar a definir el tema, qué plugins, además de los plugins tradicionales que siempre se ocupan, qué plugins especiales para ese tipo de proyecto. Entonces, todo eso te lo ahorras con el SAP. Simplemente ves qué tipo de proyectos que vas a llevar a cabo. Por ejemplo, si en este caso, como les comentaba, fuera un sitio web para una academia en línea usando lendash, pues este sería el indicado. Lo instalas y con un par de configuraciones quedará tu sitio listo para poder editarlo y adaptarlo a lo que sería tu proyecto en particular. Los SAP solamente están disponibles si te suscribes al plan anual dentro de davidivisa.com. Solo para el plan, solo para los usuarios que suscriban al plan anual. En la descripción dejaré el enlace para que puedas suscribirte. De esta forma, al ser usuario del plan anual, tienes acceso no solo a este SAP y a todos los demás SAPs que tenemos, sino a todos los que vienen, porque nosotros estaremos sacando SAPs cada mes. Además, tienes acceso a plugins con su licencia incluida, que son estos que tenemos aquí, más de los que tenemos acá. Y además, tienes acceso a cursos sobre marketing digital y WordPress y a diferentes plugins y temas premium para poder utilizar. Todo esto, repito, si te suscribes a la zona premium en el plan anual dentro de davidivisa.com. Bueno, vamos a comenzar. Primero, antes que otra cosa, hay que señalar que un SAP está diseñado para usarse en un sitio web vacío WordPress. Es decir, un sitio que tiene WordPress instalado, pero que no tiene nada más. Porque lo que hará el SAP es sustituir todo el contenido que esté actualmente en el sitio por el contenido del SAP. Así que eso es muy importante. Tu sitio web no debe tener nada de contenido. Recordemos que, como decía, esto está pensado para comenzar proyectos, no cuando ya tienes un proyecto avanzado. No, es para que empieces un proyecto de cero. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es agregar un plugin. Vamos a ir aquí a la parte plugins, añadir nuevo. Vamos a poner aquí este que se llama All-in-One WP Immigration. Vamos a instalarlo. Fíjense más bien en el nombre, porque este ícono a veces lo cambian. Entonces, fíjense en el nombre. Lo activamos. Listo. Si yo fuera aquí a All-in-One, en donde dice Importar, veríamos que tiene un límite de 128 MB. Bueno, el SAP es un poco más pesado que eso, así que tenemos que agregar una extensión. ¿Ok? Que nos va a permitir que este tamaño o este límite se elimine. Para ello vamos a ir otra vez a plugins, añadir nuevo. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Esta carpeta es la carpeta que tú vas a tener cuando descargues el SAP dentro de la zona premium de Avivisa, cuando escribes al plan normal. Tendrás esta carpeta y tendrás estos tres archivos. Ahorita vamos a ocupar este, que es el plugin. Estos que son los accesos, ahorita los vamos a ocupar más adelante. Entonces, vamos a ocupar este de aquí. Entonces, aquí vamos a dar y selecciono este. Le damos aquí donde dice Instalar ahora, Activar. Una vez hecho esto, tendrás este que se llama All-in-One WP Immigration, Unlimited Extension. ¿Ok? Es importante, es muy importante que ahorita a este de aquí le des donde dice Comprobar actualizaciones. Si no, no va a funcionar. Y te va a decir que hay una actualización. Da donde dice Actualizar ahora. Ahora sí, una vez que esté esto ya actualizado, vamos a ir aquí a donde dice All-in-One WP Immigration, Importar. Vean como aquí ya dice Ilimitado. Vamos aquí en Importar, Archivo. Y seleccionamos el 3, el que se llama SAP Edwin WPress. ¿Ok? Damos donde dice Abrir. Esto va a tardar algunos minutos, dependiendo principalmente de tu velocidad de subida de Internet. Es muy importante que mientras esto pase, no actualices la ventana, no cierres la pestaña ni el navegador. Si es posible, ni siquiera descargues nada para que todo el ancho de bando se vaya directamente a esto. Entonces hay que esperar. Repito, esto puede tardar más o menos en función del SAP. Hay SAP más pesados que otros. Y también de tu conexión a Internet. Hay que esperar hasta que esta barra llegue hasta acá, hasta el 100%. Vamos a esperar unos cuantos minutitos para que termine este proceso. Una vez que termine, nos va a dar instrucciones para poder seguir con el proceso. Lo que está pasando aquí es que está subiendo el archivo. ¿Ok? Una vez que el archivo esté ya dentro del servidor, va a empezar a descomprimirlo para extraer todo el contenido y acomodarlo en la posición que les corresponde para generar el sitio WordPress ya terminado. Listo, ha terminado. Vamos a esperar a que termine. Igual aquí dice, no cierres la ventana o la importación fallará. O sea que hay que esperar con mucha paciencia y sin cerrar ni navegador, ni pestañas, ni nada. ¿Ok? Bien. Ahora nos ha llevado a esta ventana. Nos dice que ya vamos a proceder a hacer la importación. Es decir, el archivo se subió. Vamos a ahora proceder a descomprimir todo el contenido que tiene para generar ya la web como tal. Entonces vamos a darle aquí. Igual aquí te dice que si yo hago esto, pues aquí todo lo que tienes en esta web se va a sustituir. Por eso les comentaba que tiene que ser una web vacía, que no tenga nada de contenido, solamente WordPress instalado. Daremos en proceder. Igual hay que esperar a que siga con el proceso. Bien, ya está prácticamente por terminar. Una cosa que se me olvidaba de comentarles. Para que todo este proceso funcione sin problemas, debes asegurarte en tu hosting donde vas a importar tus apps. Que tengas un tiempo de respuesta, un tiempo de espera, un tiempo de respuesta para la ejecución de scripts PHP alto. Para que esto no se quede a la mitad o no se quede trabado. Y también que tengas un límite para subir archivos también alto en tu hosting. Si no, puedes llegar a tener problemas durante la instalación. Bien, prácticamente ha terminado. Nos dice que lo que nos recomienda es guardar la estructura de enlaces permanentes una vez que termine. Ok, tenemos entonces aquí en finalizar. Y si yo actualizo, o me voy a cualquier otra parte, por ejemplo, vamos a darle a donde tenemos que ir, que es a la parte de... Bueno, voy a ir aquí al escritorio tal cual. Vamos a ir aquí al escritorio. Inicio. Vean cómo ya me ha sacado, porque ahora ya me encuentro en el SAP de Doveen. Ya no me encuentro en la web que yo tenía. Entonces, tenemos que iniciar sesión. Estos datos que yo voy a agregar para iniciar sesión están en la carpeta que les comenté. En esta carpeta hay este archivo que se llama acceso. Vamos a ponerlos, accedemos, ok, y listo. Ya estamos dentro del SAP de Doveen. Pueden ver que aquí tenemos ya todos los plugins, que ahorita no teníamos, porque ya se ha agregado todo el SAP. Ya no estamos en la web que teníamos anteriormente que estaba vacía. Ya estamos dentro del SAP de Doveen. Pueden comprobar aquí, listo tenemos el tema de Doveen, y muchos más plugins aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a ajustes, y donde dice enlaces permanentes. Y es muy importante que este esté así, nombre de la entrada. Incluso yo les recomiendo que, por ejemplo, aquí lo cambies, por ejemplo, a numérico. Le des donde dice guardar cambios, y luego lo regreses nuevamente a nombre de la entrada. Esto lo hacemos para que se actualice la base de datos. Una vez hecho esto, vamos a cambiarle el nombre. Este se llama SAP de Doveen, pero obviamente tú no quieres que se llame así. Así que tendrás que venir aquí a la parte de ajustes y donde dice generales. Aquí vas a poner el nombre de tu sitio. Por ejemplo, voy a dejar yo este nombre. Voy a dejarlo nada más como mi academia, nada más. Obviamente tú tendrás que poner el nombre correspondiente. Número de tu sitio, de tu empresa, etc. Todo lo demás lo vamos a dejar de esta forma. Otra opción también importante, vamos a abrir esta que dice cualquiera puede registrarse para que los usuarios puedan, cuando van a suscribirse a los cursos, puedan crear su cuenta. Y pueden registrarse al sitio. Lo demás así lo dejaremos. Le daremos donde dice guardar los cambios. Veamos ahora qué vamos a poder hacer con este SAP. Voy a darle aquí y visitar el sitio. Este SAP, como decíamos anteriormente, te va a permitir crear una academia en línea utilizando el plugin Lendash. Ya trae cierto contenido de ejemplo, como puedes ver aquí. Y aquí te vas a dar una idea más o menos de cómo está estructurado. Vemos aquí, esta será nuestra página de inicio. Aquí puedes ver que tenemos los cursos, eventos. También se pueden manejar eventos dentro de este tema y el blog. Y acá tenemos el resto de las opciones. Por ejemplo, tenemos para ver cursos. Son los cursos que vamos a estar manejando dentro de lo que sería nuestro sitio. Puedes ingresar a un curso, por ejemplo. Y aquí puedes ver todas las descripciones, materiales y las clases. Aquí nosotros tienes las páginas de nosotros, los otros precios y FAQ. Tienes la página de profesores. Tienes la página de eventos. Para ver los eventos. Puedes filtrarlos incluso. Tienes el blog. Tienes el blog. Tienes la tienda. Y tienes la página de contacto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿para qué me va a servir este SAP? Bien, este SAP te va a servir si tú quieres crear una academia en línea. Ese sería el primer uso. Quieres crear una academia en línea usando Lendash y este tema. Otro caso es que si tú tienes algún cliente o eres una empresa de educación o formación que da clases de forma física, de forma presencial, pero quiere emigrar a internet. Entonces, quiere tener la academia que la da de forma física, las clases presenciales, quieres darlas ahora en línea. Bueno, también puedes utilizar este SAP para crear un sitio web para una universidad o cualquier institución educativa que dé las clases ya en línea. Estos son principalmente los dos casos en los que te va a servir el tema. Incluso también podría servirte para empresas que quieren de repente dar formación. Por ejemplo, una empresa cualquiera que de repente quiere tener una plataforma para dar formación a sus empleados a distancia, bueno, también podría ser otro uso. Puedes usar este SAP, crear la plataforma y aquí darle los cursos directamente a tus empleados. Son creo que los tres casos principales para los que te puede servir. La clave principal aquí es Lendash. O sea, este tema está especialmente diseñado para trabajar de la mano con Lendash. Así que es completamente compatible. Bueno, una vez explicado para qué nos va a servir y hemos visto brevemente esto, vamos aquí ahora a hacer un poco de edición. Ok, hay que señalar lo siguiente. Hay unas páginas aquí que son, por ejemplo, la página de inicio, la página de nosotros. Bueno, aquí nosotros, por ejemplo, estas de aquí. Nosotros, precios, voy a abrir nada más la de nosotros, la de contacto. Estas que acabo de abrir, estas que acabo de abrir son páginas que puedes editar con Elementor. Ok, este tema es completamente compatible con Elementor. De hecho, tiene unos bloques especiales para trabajar con Elementor. Ok, que vamos a ver ahorita brevemente más adelante. Entonces, bueno, aquí tienes, por ejemplo, tenemos obviamente la página de inicio, la página de contacto, la página de nosotros, perdón. Tenemos la página de inicio, la página de nosotros, la página de contacto. Ok, principalmente son las que se pueden editar con Elementor. Ok, entonces, si quieres editar algo aquí, ¿cómo lo haces? Pues muy sencillo, simplemente le das aquí donde dice editar con Elementor y aquí podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí tengo lo que sería, este de aquí es un slider. De hecho, es uno de los bloques. De hecho, aquí, bueno, voy a verlos brevemente acá abajo, solamente para que los vean. Esto lo vemos más a fondo en el tutorial completo de este tema. Ok, pero bueno, estos son los bloques que trae, que trae Edwin compatibles con Elementor. Ok, como puedes ver, son compatibles con Lendrash y algunas otras utilidades por ahí. Son así de forma rápida para crear slider, para mostrar los cursos de Lendrash, para buscar cursos dentro de Lendrash. Para buscar la categoría de los cursos, para mostrar categoría de cursos, para mostrar cursos por instructor, para crear secciones, para mostrar profesores, mostrar lo que son los eventos en forma de calendario o en forma de una lista. Testimonios, para mostrar las entradas del blog, para mostrar productos de WooCommerce, para hacer una cuenta atrás, para crear un video pop-up. Pues este es un botón que al dar clic en un pop-up aparece el video. Para hacer un carrusel de imágenes, para hacer un título y para mostrar un formulario. Ok, todo esto repito en el video completo de, en el tutorial completo de Edwin lo vemos más a fondo. Entonces, vamos a ver así de forma general, cómo podemos hacer algunas ediciones. Porque decimos que la ventaja de este Zap es que una vez que lo instalas, pues ya simplemente tienes que empezar a editarlo. Entonces, ¿cómo lo harías? Por ejemplo, si trabajas en Elementor, todas estas páginas que trabajas aquí con Elementor, simplemente lo que harías era darle un clic. Por ejemplo, este es un slider y aquí están los slides. Por ejemplo, el primer slide es este. Entonces, le damos clic encima y aquí puedes empezar a hacer cambios. Por ejemplo, puedes cambiar la imagen por una imagen que tú quieras. Si no quieres utilizar esa misma imagen. Para el slider la imagen tiene que ser un poquito grande. Por ejemplo, vamos a utilizar esta. Para que alcance a caber a lo ancho. Luego, de esto, aquí están las opciones de la imagen. Aquí en contenido puedes cambiar el texto. Por ejemplo, aquí tienes el título. Dice, ¿ves? University. Y una opción interesante es que dentro, aquí dentro puedes agregar etiquetas HTML. Por ejemplo, aquí estamos indicando que esto de Education se vea diferente. Por ejemplo, vamos a ponerle... Tu mejor en Educación. Por poner un ejemplo, ¿ok? O sea, lo que estoy haciendo nada más es personalizar el primer slide. El texto del primer slide. Aquí hay dos opciones. Ahorita estoy en el título. Puedes darle clic en este botón y cambias a la descripción. Es la que se encuentra acá abajito. Miren. Esta de aquí. O sea, aquí se la puedes cambiar. ¿Ok? Para que cambie aquí y tenga el texto que tú quieras. Aquí nada más lo escribes y listo. También esto puedes hacer que aparezcan unos botones. Cuando empiezas el botón de la izquierda, puedes decirle que lo quieres. Y aquí pones qué texto quieres que tenga. Y el enlace. ¿Está? Puedes darle clic acá. El botón de la derecha, puedes decirle que sí lo quieres. Porque puede estar oculto. Le pones qué texto quieres que tenga y a dónde quieres que te diriga. ¿Ok? Igual, si hay algo que no quieras, lo desactivas. Y listo. Y aquí en las opciones globales, vas a encontrar las opciones para poder gestionar aquí. Por ejemplo, la velocidad. Las flechitas estas que aparecen para poder navegar. Estas de aquí. Y demás opciones. Por ejemplo, que se pause cuando pase el cursor. Entre otras opciones. Ok. Todo esto, repito. Esto lo vemos un poquito más a fondo en el tutorial correspondiente de Dubin. Lo que quiero que vean es que, pues sí pueden hacer cambios. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Ya vimos, por ejemplo, cómo cambiar un texto. Por ejemplo, quieres crear otro texto. Por ejemplo. Vamos a poner aquí, no sé, por ejemplo, los mejores cursos, por ejemplo. Click. Los mejores cursos. Y ya está. Ok. Ya está, ya está formateado. Ya está todo hecho adecuado para que quede bien. Pero si tú quieres personalizarlo, acá le puedes hacer en el estilo. Puedes cambiar color de texto, tipografías, color de texto, etcétera. Ok. Esto es para los textos. Todos los textos funcionan igual. Y, por ejemplo, para el botón, puedo darle clic aquí en el botón. Y también va a ser muy parecido. Pones el título o el texto que quieres que tenga. El enlace a donde quieres que te lleve. La alineación del botón. Izquierda, derecha, centro, etcétera. El tamaño. Y listo. Luego acá, por ejemplo, también para las imágenes funciona igual. Das un clic en el módulo. Puedes cambiar una imagen por otra. Por ejemplo, vamos a darle clic encima. Y vamos a cambiar tal vez por esta. Vamos en insertar. Y puedes ver que efectivamente cambia. Ok. Si quieres cambiar por una diferente, que cargues de tu equipo, le das en subir archivos. Y aquí le das en seleccionar. Y le das selección. Entonces, bueno, este proceso que estoy haciendo es para todo. Por ejemplo, aquí tenemos para los últimos cursos. Bueno, puedo dar un clic aquí. Este es uno de los bloques que les comentaba. Este es para mostrar los cursos de Landrash. Igual. Pues, una de las opciones que me gusta mucho que tiene el tema de Doveen es que suele tener estilos predeterminados. Por ejemplo, este es el estilo 4. Puedes darle estilo 1, por ejemplo. Y va a cambiar. Puedes establecer cuántos cursos van a aparecer por columna. Y en total, cuántos quieres que aparezcan. O puedes seleccionar por categoría para indicar qué cursos quieres que aparezcan también por categoría. Ok. Cómo se van a ordenar. Si quieres que esto sea un carrusel, o sea, que esté, por ejemplo, que pueda darle clic aquí para ver más. Aquí lo habilitas. Estableces el estilo del carrusel. Especialmente de las flechitas estas. Se eligieron los iconos de las flechas. Y ahora estas son las opciones que vimos arriba, así de forma muy genial. Repito esto más a fondo. Lo vas a ver en el tutorial completo. De hecho, aquí una opción interesante es, por ejemplo, aquí puedes establecer, este carrusel, cuánto se va a ver en tablet. Cuánto se van a ver en móvil. Para que ajustes la versión responsiva de todo esto. Y en meta puedes establecer qué información meta se muestra. Por ejemplo, para cada curso, si quieres mostrar el precio, las vistas, los comentarios y el botón de ver más. Si quieres que desactivar algo, pues le das clic y lo desactiva. Este es para los eventos. Por ejemplo, damos un clic encima. Y aquí te aparece, en calendar, los eventos. Cuántos eventos quieres mostrar, cómo los quieres ordenar, etc. Este es, por ejemplo, otro bloque que es para hacer lo que son los testimonios. Igual aquí tienes diferentes tipos de testimonios. Puedes probar entre estos. Y si no, pues nada más, para cada testimonio lo vas a ver aquí abajito. Das clic. Puedes poner el nombre de la persona que dijo el testimonio. Puedes cambiar su imagen. Poner qué puesto tiene y qué fue lo que dijo acerca de nuestro trabajo aquí. Entonces, como puedes ver, es muy fácil de editar todo. Cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, los fondos. Ya vimos cómo editar un texto, cómo editar un botón, cómo cambiar una imagen. ¿Cómo cambia un fondo? Pues das clic. Por ejemplo, esta es una sección. Doy un clic. Y aquí nada más te vas a estilo. Y aquí tienes la opción de tipo de fondo. Puedes cambiar la imagen aquí. Por una imagen diferente que tú desees. Recuerda que puedes subirla o puedes dar donde dice biblioteca de medios y seleccionar la imagen que tú quieres que ahora que aparezca aquí. Por ejemplo, aquí es una imagen que esté grande. ¿Ok? Porque va a abarcar todo el fondo. Porque abarca todo el ancho de la pantalla. Por ejemplo. Y ahí ha cambiado. ¿Ok? Igual, si quiero cambiar el texto con ese. Doy clic. Ya quiere. Texto igual que como lo vimos anteriormente. ¿Quieres cambiar un botón? Igual. Clic. Igual. Cambiamos el texto. Cambiamos el enlace donde me va a llevar. Y así me la voy llevando. Y así puedo confirmar lo demás. Por ejemplo, tenemos también el blog que es muy parecido a las opciones del curso. Igual puedo establecer qué estilo quiero. Cuánto se van a mostrar. Cómo se van a ordenar. Habilitar y deshabilitar el título. Los metas que son estos. La fecha, quién lo hizo y demás. Y también puedo establecer si se va a ver el contenido o no se va a ver. ¿Ok? Entonces cada vez que haces un cambio. Simplemente le das aquí en actualizar. Y aquí va a ser simplemente cuestión de que tú lo vayas adecuando. Por ejemplo, si hay una zona que tú no quieres. Por ejemplo, si digas. Este de aquí ya no lo quiero. Este no lo quiero. ¿Ok? ¿Qué haces? Le das nada más en. El botón de eliminar. Puede ser eliminar la sección. Puedes eliminar también. Por ejemplo, si quieres imitar este bloque. Clic derecho en borrar. O si quieres borrar todo. Pues aquí nada más le damos en esta parte de aquí. Y se borra toda la sección. Ahí está. Y ya se ha borrado la sección. Entonces pueden también adaptarlo en ese sentido. Borrar lo que quieran. Y agregar lo que quieran. Ya vimos aquí arriba que pueden hacerlo con los bloques de Elementor. Y también con los nuevos bloques que han aparecido aquí abajo. Vamos a darle aquí en actualizar. Este mismo proceso lo harías acá. ¿Ves? Es lo mismo. O sea, igual. Tanto aquí como en contacto. En cualquiera de estos dos. ¿Verdad? Simplemente pues le das. Por ejemplo aquí en esta de nosotros. Editar con Elementor. Igual aquí pues es solamente. Seleccionas un texto. La pones aquí. Sobre nosotros, por ejemplo. Y igual. Bienvenido. Y lo mismo. ¿Ok? Textos. Quieres cambiar el botón. Clic encima. Le pones el texto aquí. Y a donde te quieres que te lleve aquí. Quieres cambiar la imagen. Le das clic aquí. ¿Verdad? Le damos a la imagen. Vamos a subir una imagen nueva. O seleccionar una distinta de las que tenemos por aquí. Solamente un detalle que tienes que tener en cuenta. Si vas a sustituir imágenes de preferencia. Fíjate. Que tengan más o menos el mismo tamaño. Por ejemplo esta tiene 1270. Busca una. Por ejemplo esta de 1800. Podría ser. Pero esta ya tiene 370. Está muy pequeña. Entonces vamos a poner esta. Y si tienen más o menos el mismo tamaño. Van a encajar bien. Igual aquí. Lo mismo. Este es un texto. Otro texto. Otro texto. Lo van. Lo van manejando de esta forma. Este por ejemplo. Es el bloque de profesores. Entonces si tú le das clic encima. Es el bloque de los profesores. Este de arriba es el de los títulos. Por ejemplo. Que le pondrías poner. Nuestros docentes. O nuestros profesores. Y aquí abajo. Este es el de los profesores. Tal cual. Aquí encima. Aquí están todos los profesores. Cada profesor. Puedes poner la imagen. El texto. El puesto. Y sus redes sociales. Cuando termines de hacer todo. Igual. Actualizar. Y listo. Y lo mismo acá. Por ejemplo. Vendrás aquí. Editar con Elementor. Y bueno. Aquí por ejemplo. Tenemos. Aquí es un texto. Aquí es otro texto. Aquí son más textos. Por ejemplo. Ah perdón. Bueno. Estos son. Estos iconos. Perdón. Aquí nada más. Estas un clic encima. Y aquí tienes. Por ejemplo. La dirección. Aquí pones la dirección. Este es el icono de dirección. Puedes cambiarlo por otro. Si quieres. Desde aquí. Y lo mismo haríamos. Con el correo. Teléfono. Y este de aquí. Y este de acá. Es el para meter el mapa. Damos clic encima. Y aquí pones nada más. La ubicación. Que quieres que te aparezca en el mapa. Y ya te va a aparecer acá. Finalmente. Esto de aquí. Es para meter un formulario. Esto lo vemos en el video. De configuración completa de Dubin. Pero aquí nada más. Selecciones el formulario. De W Performance. Y ya. Está a aparecer aquí. Ok. Entonces pues. Básicamente. Esto es lo que harías con Elementor. Ok. Nada más vas editando. Pues ver. Es muy sencillo. Das clic encima. Empieza a editar acá. Y listo. Sale en cerrar. No sale aquí en cerrar. Ahora. Hay unas opciones. Como por ejemplo. La opción de los cursos. La opción de los eventos. La opción del blog. Y la opción de la tienda. Estas opciones de aquí. No se pueden ver. No se pueden editar con Elementor. Estas se editan directamente desde el tema. Así que tendrían que venir por ejemplo. A el tema. Y a donde dice Dubin. Y donde dice Tem Options. Cada sección de estas. Por ejemplo. Cursos. Aquí van a encontrar. Luego LearnDash. Y siempre van a encontrar. La página de archivo. Es decir. Donde están todos. Y la página de single. Donde nada más se ve uno. Por ejemplo. Aquí en. La página de archivo. Sería esta. Donde están todos los cursos. Entonces aquí puedes configurar. Por ejemplo. ¿No? Qué estilo se va a aplicar a los cursos. Puedes seleccionar. Cuántas columnas se van a mostrar. Y si quieres que aparezca el precio. Las vistas. Y los botones. De ver más. Acá. Por otro lado. Aquí en la página de single. Si das clic en un curso. También puedes hacer lo mismo. Pero para esta página. Que es cuando das clic en un curso. Puedes ver aquí. Y lo mismo. ¿No? Quieres que aparezca la sidebar. Cursos relacionados. Bueno. Aquí en esta parte de aquí. Es más o menos lo mismo. Pero hace más énfasis. En esta barra que está acá. Puedes hacer que esta desaparezca. Y configurar qué información va a aparecer. En estos cursos de aquí. Lo mismo por ejemplo. Para los eventos. ¿Ok? Esta es la página de archivo de eventos. Y si quieres entrar a un evento en particular. Das un clic encima. Y ya vas a ver el evento. Esto lo configuras acá igual. Por ejemplo. En donde dice. Vamos a ver. ¿Ok? Lo mismo. Página de archivo. Aquí te da unas opciones. Y página de single. Te da otras opciones. Esto repito. Lo vemos en la. En el. En el video de configuración completo de Dubin. Entonces. Hay algunas opciones que tienen que hacerla. Hacerlas desde aquí. ¿Ok? Y no este desde acá. De hecho. Desde aquí también. Por ejemplo. En general. Puedes cambiar aquí. El logotipo de tu empresa. Para que se sustituya por este Dubin. Vamos aquí. Dice en cambiar logo. Y agregas tu nuevo logotipo. Ya sea que lo subas de aquí. O lo cargues directamente desde acá. ¿Ok? Pues aquí. Es lo que vas a poder hacer. Con la configuración de Dubin. Aquí es configurar. Literalmente. Todo el tema. Lo configuras aquí. Todo lo que está aquí. Se configura. Repito. Esto lo vemos. En el tutorial correspondiente. Voy a darle aquí en la X. Para salir. Otro aspecto interesante. Son las páginas. Por ejemplo. Voy a regresar a la página de inicio. Esta es una página. Esta es la página de inicio. Que viene por defecto. ¿Ok? Si yo voy aquí por ejemplo. A la opción de las páginas. Y todas las páginas. Aquí están todas las páginas. Que usa el tema. Ya están traducidas. Pero quiero que vean. Que en la parte de inicio. Van a encontrar ustedes. Siete. Siete páginas de inicio. Estas no las borré. Porque creo. Que puede ser interesante. Que de repente. Usted puede decir. Bueno. Mi página de inicio. Es esta. Pero tal vez en un mes. Tú quieres cambiarla por otra. Para que tu página. No se estanque. Y vaya cambiando. Bueno. Entonces. Pues nada más. Te meterías a la página. La editarías con el inventor. Y para verla. Pues por ejemplo. Si yo quisiera aplicar la cuatro. Aquí nada más. Le daremos en la cuatro. Así se vería la cuatro. Si tú dices. Bueno. Sabes que ya me cansó la que tengo. Quiero probar. Un estilo diferente. Entonces. Bueno. Aquí nada más. Le darías en la editar con el mentor. Personalizarías. Personalizarías todo. Como acabamos de ver. Y ya luego nada más. Aquí lo cambiaremos. Por ejemplo. En la parte que dice ajustes. Donde dice lectura. Y aquí en inicio. Pues pondrías por ejemplo. Home 4. Home 3. Etcétera. Según la que tú quieras. Ok. Me parece también muy interesante. Porque como les digo. Regularmente. Muchas de las webs grandes. Van cambiando su página de inicio. Frecuentemente. Y por eso no las eliminé. Ok. Las he incluido dentro. Del SAP. Para que puedan ir variando. Su página de inicio. De forma frecuente. Ya que hemos explicado entonces. Pues para qué sirve el SAP. Que hemos visto. Lo fácil que es. Editar el contenido. Ya sea. Directamente con el mentor. O a través de la configuración del tema. Vamos a ver ya nada más. Un aspecto. Un aspecto de seguridad. También muy. Que es muy importante. Si ustedes se fijan aquí. Esto está como SAP. Usuario SAP. Ok. Que es el. Que está con los usuarios. Que yo les pasé. Ok. Con el dato. Con los usuarios. Que vienen en el SAP. Obviamente no podemos dejar esto. Porque si yo dejo esto. Pues es un problema de seguridad importante. Entonces tenemos que crear un nuevo usuario. Vamos a ir a la parte de. Usuarios. Añadir nuevo. Vamos a ponerle aquí. Nombre de usuario. Contraseña. Los datos. Aquí. Voy a generar la contraseña. Esto obviamente ya lo vas a agregar como tú quieras. Lo importante aquí es que pongas un nombre de usuario y una contraseña. Que conozcas bien. Ok. Entonces bueno. Una vez hecho esto. Voy a desactivar aquí. Esto si quieres que se envíe la información al correo. Pues con toda la información de la cuenta. Voy a cambiar aquí. Esto nada más es que es muy importante. Esto debe estar como administrador. Ok. Administrador. Y daremos donde dice nuevo. Añadir nuevo usuario. Aquí lo tenemos ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es eliminar. Quiero eliminar este de aquí. Pero para poder hacerlo. Tengo que iniciar sesión con este. Entonces voy a darle clic aquí. Vamos a darle en salir. Vamos a iniciar con los. Vamos a entrar con los. Con los nuevos datos que agregamos. Y daremos aquí en acceder. Listo. Ya he iniciado. Vean como ya estoy con mi nuevo usuario. Lo que haré simplemente será. Ir a la parte de. Usuarios. Aquí. Todos los usuarios. Y vamos a eliminar este. Que se llama SAP. Daremos aquí en borrar. Es importante aquí que actives la opción. Dice. Que dice atribuir. Para que todo el contenido que creó. Que creamos bajo SAP. Se atribuya a este usuario. Daremos aquí en confirmar borrado. Listo. Entonces ahora sí. Ya estoy con mi nombre de usuario. Que yo mismo cree. Ok. Veamos ahora. Antes de terminar. Daremos un pequeño repaso. De lo que incluye el SAP. Obviamente ya sabemos que incluye. El tema. Edwin. Y sabemos que también incluye lo que es Lendrash. Pero que más incluye. Bueno. Incluye también el Event Calendar. Que es un plugin para generar calendarios. Desde aquí puedes crearlos. Son los que hemos estado viendo acá. Ok. También incluye por ejemplo WooCommerce. Por si quieres vender productos dentro de tu web. O también por ejemplo para vincular. Para enlazar WooCommerce con Lendrash. También se puede. Sobre todo por cuestiones de formas de pago. Ya que WooCommerce soporta más formas de pago que Lendrash. Que originalmente soporta solamente PayPal y Stripe. Después de esto también se puede vincular. O también tenemos también como plugin Elementor. Que es el constructor visual que estábamos viendo. Es con el que vamos a construir todas las páginas. De WooCommerce que es con el que vamos a crear los formularios. El All-in-One WP Migration para crear las copias de seguridad de nuestra web. Y este bueno. También lo que es el Locotranslate para poder traducir. Como se habrán visto. Hay una que otra cosita que no está del todo traducida. Muy poquito. Entonces aquí con Locotranslate lo puedes traducir. Y finalmente la opción de protección de datos RGPD. Este plugin lo que nos va a permitir. Es crear las páginas de las páginas legales. Por ejemplo si yo entro acá. Verán que por ejemplo acá tenemos la política de privacidad. Política de cookies y aviso legal. Y esto está creado de forma automática por este plugin. ¿Cómo lo genera? Bueno muy sencillo. Solamente te vienes aquí en el plugin. Rellenas la información esta. Y automáticamente estos datos aparecerán acá. Ok. Obviamente repito. Todo esto se hace de forma automática. Pero si tú quieres consultar esto con algún abogado. Para verificar que si se adapta a los reglamentos. A las cuestiones legales de tu país. Pues puedes hacerlo sin ningún problema. Vamos a darle aquí en cerrar. Finalmente también tenemos un... Aquí en ajuste es uno que se llama cookie notice. Que es para... Por ejemplo para el... Cuando abrimos la página. Aparece aquí un pequeño banner. Que dice que si aceptamos la política de cookies. Y un aviso a la política... Y un enlace a la política de privacidad. Entonces también tenemos que agregarlo. Aquí nada más configuras esto. Y listo. Entonces esto también tenemos este. Que es para purgar la caché. Ok. Cuando ostentamos que nuestra web va un poco lenta. Podemos utilizarla para hacer que nuestra página cargue un poco más rápido. Entonces estos son todos los plugins que se incluyen dentro de este sub. Ok. Como ya vimos. Además de estos plugins y del tema EduBean. Se incluye también el contenido de ejemplo. Y se incluye también las páginas que les había comentado. Todas las páginas ya están perfectamente traducidas. En lo que se refiere a los títulos. El contenido. Todo este contenido. Pues obviamente lo dejamos así. Porque cada quien tendrá que adaptarlo a sus necesidades. Ok. Y para finalizar. Vamos a ver nada más. Vamos a recomendar algunos cursos. Y algunos tutoriales. Dentro de davidevisa.com Que deberías de llevar. Para que puedas sacar el máximo provecho a este sub. Por ejemplo. El primero. Obviamente será. El curso de Lenders. Ok. Si no sabes usar a un Lenders. Tenemos el curso completo dentro de David y Visa. Curso completo de Lenders. Donde vemos cómo usarlo. Y cómo vincularlo con Divi. También tenemos el curso. Un curso en la zona premium. Que se llama trucos de Lenders. Donde vemos cada mes. Un par de clases nuevas. Se van agregando nuevas clases al curso. Acerca de plugins. Extensiones. Y cómo sacar el máximo provecho a Lenders. También tenemos el tutorial completo de Dubin. Donde se ve toda la configuración mucho más a fondo. Tenemos el tutorial de lo que sería también el event calendar. Y si no. Y también tenemos. Bueno. Dentro del tutorial completo de Dubin. Veamos un poco cómo funciona el event calendar. Tenemos el curso completo de WooCommerce. Si es que tú no lo manejas. Y dentro del curso de trucos de Lenders. Tenemos una clase que nos permite enlazar WooCommerce. Con Lenders. Como les comentaba. Ok. De hecho el plugin. Ese plugin para enlazar estos dos. Estos dos. Ya viene incluido aquí. Dentro de lo que sería el SAP. Luego tenemos. También si no sabes utilizar Elementor. Tenemos el curso completo de Elementor. Y de Elementor Pro. Para que aprendas a hacerlo. Finalmente. Tenemos también el curso de Arling One. Debloque Migration. Para que aprendas a hacer las copias de seguridad. De tu web. Tenemos un tutorial. También de cómo usar Locotranslate. Para poder traducir temas y plugins. Y finalmente. Dentro del curso de trucos de WordPress. Tenemos una clase que se llama. Protección de datos RGPD. Donde vemos cómo utilizar este plugin. Y también el de Cookie Notes. Ok. Entonces con todos estos plugins. Y el tutorial completo de Tema de Win. Podrás sacarle el máximo provecho. Y podrás adaptar este SAP. A prácticamente cualquier proyecto. Que tú necesites. Antes de despedirme. Quiero invitarte a davidivisa.com En donde si te suscribes a la zona premium. Ya sea con el plan mensual. O con el plan anual. Tendrás acceso a una amplia variedad. De cursos sobre marketing digital. Y WordPress. Todo con soporte para dudas. Y también. Con la posibilidad. De que puedas descargar. Todos los plugins y temas. Que utilizamos en los cursos. Para tus proyectos personales. Ok. Este es el panel. Tu panel de administración. Para cuando entres. Puedes ver. Tenemos mucho contenido. Para que te suscribas. Y puedas obtener. Todos estos beneficios. Si te gustó el video. Dale me gusta. Y compártelo. Te invito a suscribirte. Para que YouTube te avise. Cada vez que publicamos. Un nuevo video. Finalmente te invito. A que uses la caja de comentarios. Para que puedas comentar. Tus dudas. O sugerencias. Sobre nuevas clases. O cursos. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!